Hace apenas unos días, Sofía Suescun mostraba a través de sus redes sociales el rescate in extremis de un gatito bebé en medio de unos matorrales. Con la ayuda de su hermano Christian consiguió su deseo, salvar a este cachorro que llevaba atrapado varios días en un entorno nada apropiado próximo a su casa. Sin embargo, el rescate en cuestión no fue nada fácil y la colaboradora está sufriendo ahora las dolorosas consecuencias. Con la gatita sana y salva en casa, Sofía pedía ayuda desesperada a sus seguidores, esta vez para ella misma. La joven compartía una imagen del estado de su pie repleto de heridas y explicaba que le había ocurrido. En medio del rescate, la ex gran hermana se vio obligada a caminar sin protección por los matorrales y esto provocó que se clavara toda la maleza que se encontraba por su camino. Rescatando a la gatita nos llenamos de pinchos, pero tengo uno en el pie que me está matando. No paro de quitar capas con las pinzas pero nada. Solución, escribía Sofía desesperada por el dolor y pidiendo ayuda para poder solventarlo cuanto antes. Esta desafortunada coyuntura se ha quedado en una anécdota después de la emoción que sintió al poder rescatar a la gatita que ya es un miembro más de la familia galdeano y se une a los cuatro gatos y dos perros que ya tienen Maite, Sofía y Cristian en casa. Llevaba llorando desde ayer. Ya está salvada. Es un bebé. Me he emocionado y todo, explicaba mientras su madre alimentaba al animal. No es ningún secreto que la joven es una apasionada de los animales y por si ella fuera metería en casa a todos los animales habidos y por haber que la joven es una apasionada de los animales. No es ningún secreto que la joven es una apasionada de los animales. No. ¡Adiós! No. No. Gracias por ver el video.